En entrevista con el expresidente Evo Morales, señaló que la asamblea legislativa de la bancada al movimiento al socialismo de manera disciplinada ha garantizado una salida democrática evitando enfrentamientos. Evo Morales ha dicho claramente, nadie puede postergar las elecciones, si alguien quiere postergar será denunciado ni los jueces podrán suspender estas elecciones. Hoy es parte de lo que se ha aprobado, en realidad se ha aprobado para el 18 de octubre las elecciones son impostergables, pero de acuerdo a la información que ya nosotros estamos manejando el gobierno tiene plan A y hasta plan B, ojo, ojo, o sea las cosas no están dichas, o sea aquí hay que analizar muy bien hay que analizar y hay que hacer una evaluación porque la verdad el gobierno no crea que el gobierno como dice va a esperar que llegue el 18, o sea las cosas no son como a veces uno lo quiere ver, yo desde aquí le estoy avisando, ojo, quiero que esto lo tengan en cuenta, porque el gobierno así como viene trabajando y de acuerdo a los asesoramientos que está teniendo desde los Estados Unidos no va a querer abandonar el poder. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el expresidente Evo Morales. Primero saludar este enorme esfuerzo especialmente del momento campesino indígena originaria, a la cabeza más conocida como pacto de unidad, para morizarse y demostrar la fuerza, frente a la dictadura y frente al imperio norteamericano, sin embargo en los últimos días que hace tan importante la unidad de la bancada de la unidad de la bancada más y PSP, de garantizar la democracia, de garantizar la paz, y el momento al socialismo nace como un instrumento político con la llamada revolución democrática y cultural. que es nuestra obligación buscar la paz y luchar por la justicia social, pero también esa lucha está hace por la democracia. Ahora por ley, tenemos garantizados 18 de octubre de elecciones, imposterable, definitiva, que en todo caso, puede ser el tribunal supremo electoral que tiene que garantizar, porque la ley de texto no está hasta 18, y ahora podrá la fecha, o ya ha puesto tal vez la fecha, que es 18 o antes de 18. Segundo, por la ley que se ha buscado, evitar que hayan otras demandas de acción, popular para suspender las elecciones, el pueblo orviano y el mundo entero debe estar informado, que un grupo que enfrenta a la derecha nazista en Santa Cruz presentó una demanda, con la llamada acción popular, a la sala constitucional, pidiendo la suspensión de manera indefinida de la elección. Los argumentos que decían, cuando acabe la pandemia, coronavirus, decían debe haber elecciones. Esa es prórroga, prórroga de la dictadura, que siempre aportaron por la prórroga, pero bueno, de facto. Ahora, como ley, ninguna sala de constitución en Bolivia puede postergar elecciones. Además de eso, por ley, por ley, que la Asamblea brinda elecciones hasta el 18 de octubre, si alguien, si alguien intente postergar, tiene proceso penal. Y por eso, la Asamblea, a la cabeza de la bancada del MAS y PSP, de manera disciplinada, mi respeto a mi aspiración, ha garantizado una salida democrática, una salida para evitar baños de sangre. Entiendo que a algunos compañeros radicalizados, y yo fuera años, pero fuera años de la masacre, conociendo a Murillo, conociendo a Franco Malinkovic, conociendo a otros ministros, no les interesa la vida. Y también, en mi experiencia sindical, cómo cuidar la vida y cómo defender la vida. Y no se trata de cómo arriesgar, sabiendo que a veces no se va a conseguir. Pero, ¿qué vi durante ese conflicto? Los llamados, en todos los países hay llamados radicales. Los radicales siempre funcionables a los conservadores. La historia de la lucha del movimiento popular se classifica en Bolivia. Pero, además de cualquier comentario, tenemos una elección garantizada. Acabo de conversar, de llamar a un ampliado de la Federación de Chiboré, están debatiendo, a ver cómo nuevamente lanzaron la campaña, campañas para ganarles la primera parte de las elecciones. Esa gran decisión que tiene el movimiento campesino indígena, de toda Bolivia, y son los patriotas, que están con el proceso de cambio, y están por la patria, y mediante la democracia. Ahora, ¿cómo va a venir el trabajo del movimiento socialismo? Este conflicto le ha golpeado, ha habido una campaña de desprestigio, aunque ahora, como resultado, se tienen elecciones garantizadas. ¿Cómo se va a enfrentar aquello? Hay menos de dos meses de tiempo ya para la campaña. Desde ayer ya hemos empezado a hacer evaluaciones en el departamento de Caliga, vamos a continuar con todos los departamentos, debatiendo, que evidentemente a algunas ciudades nos afecta bastante esta movilización, somos conscientes, y ¿cómo es de comparar? Eso es escuchando, especialmente los sectores que viven las ciudades. Yo saludo, mis respetos me agradezco a la clase media, intelectuales, profesionales, empresariales, ¿qué voy a decirles? Inclusive, no sé qué porcentaje que los oficiales, las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya, pues, uno de los excomandantes sumarse con la patria, ¿no? Y saludo también los contactos que tuve últimamente con el sector empresarial, aunque muy poco todavía, porque imagínense cómo en poco, en corto tiempo han destrozado la economía. Y aquí, el MAS y PSP tienen una ventaja. El MAS y PSP primero garantiza la Estabilidad Política. Que también garantiza la Estabilidad Social. Garantizando la Estabilidad Social se garantiza la Estabilidad Política. Entre la Estabilidad Social y la Estabilidad Política garantiza no solamente la Estabilidad Económica sino el crecimiento. En 2005 nos dejaron destrozado Bolivia. Y no traía ni experiencia, ni emo, ni águila, ni lucha, ni la vi, nadie. Hemos aprendido bastante bien en estos 14 años. Tenemos experiencia. Por tanto, la debilidad será una nueva oportunidad. En la sublimación... Sí, perdón, continúe. Y no somos, como algún ex presidente, algún gobierno, donde tiene conflicto social, lo primero que están es denunciar, denunciar, amenazar al pueblo, ¿no? Saber enfrentar, saber dialogar con todos los sectores sociales. y la gente es consciente. ¿Qué dice el pueblo? Con proceso de cambio estuve mejor que ahora. Perdone la expresión, escuchando al pueblo, con ello estaba mejor que ahora. Y es la verdad. Entonces, esa es la ventaja que tiene nuestro proceso, es cuestión de refrescar la memoria, de pasar la historia a la corta historia. Pero eso estamos donde tenemos que hacer, especialmente por centrar nuestras campañas nacionales. Yendo a otros temas, en las últimas horas se ha conocido, la Cámara de Comercio del Uruguay ha denunciado que el régimen de Áñez compró con sobreprecio las pruebas para el coronavirus, un sobreprecio de 25 millones de bolivianos y que le compró a China cuando Uruguay, que está al adicto casi de Bolivia, le vendía más barato. Ni se imagina el negociado de los ministerios. Para la derecha, para la golpista, para los golpistas, la política es negocio para ellos, no es servicio para el pueblo. Para la derecha, piensan que el patrimonio del pueblo es de propiedad de los políticos. a la derecha, la política es una forma de enriquecimiento por grupos, de grupículos, mientras para nosotros la política es la ciencia de servicio, de esfuerzo, de compromiso, especialmente de sacrificio por las mayorías nacionales, especialmente por la gente humilde. Esa es nuestra profunda diferencia. de la gente humilde. ¡Gracias! ¡Gracias!